Esta mañana, Padre muchas, muchas gracias por un día más de vida, gracias Señor por tu pueblo que hoy se ha reunido aquí Hemos cantado, hemos ofrendado, pero necesitamos que tú abras, que tú, que tú hables a nuestras vidas Señor de ninguna manera pretendo yo pensar que sé explicar todo, por eso necesito tu ayuda Espíritu Santo Para que en esta mañana no solamente yo pueda hablar con claridad, pero que tu pueblo pueda entender este principio de generosidad Cuando no entendemos cosas Señor las malinterpretamos, cuando no entendemos algo dudamos que pueda funcionar Cuando no entendemos algo Señor hablamos en contra de ello y cuando no entendemos algo no recibimos los beneficios De lo que pudiera ser de bendición para nosotros, yo oro que esta mañana se puedan remover todos los malos entendidos Que ha habido en cuanto a esto de generosidad y que tú abras nuestro entendimiento y que sigas desarrollando De todos los que son de nueva vida Señor, corazones generosos en el nombre de Jesús y todos decimos Amén Bueno yo quiero que usted vea esto, una maestra estaba hablando inglés, estaba hablando inglés y la maestra no se ve bien la foto Si me la pones en las dos pantallas on the two sides so they can see it, la maestra dijo esto Put it on the big side, oh no se ve, oh here we go It's not papas con chorizo, it's pop goes the weasel La maestra estaba hablando y ella estaba hablando de diga conmigo pop goes the weasel Y el mexicano que estaba ahí dijo wow la maestra trajo papas con chorizo Y entonces la maestra le tiene que explicar, diga conmigo le tiene que explicar al que no entendió Mire cuando usted no entiende algo, cuando usted no entiende algo usted lo malinterpreta Por ejemplo en esa foto le explica, ella dijo pop goes the weasel y el malinterpretó y dijo ay papas con chorizo Yo sé que algunos de ustedes despertaron cuando yo dijo papas con chorizo Ya estamos por terminar todos los papeleos de la construcción Y por fe en septiembre antes de descubre vida rompemos la tierra para empezar la construcción Y entonces el viernes, el viernes yo tuve que ir a hablar con los abogados que van a llevar a cabo todos los papeles finales Y yo ya lo conozco, está ahí en la 61 y me dice oiga que le está dando usted a la gente Que cada vez que yo paso por ahí no caben en el astrosanamiento Le dije le estoy dando papas con chorizo Le dije I'm giving them enchiladas and tacos Y dijo voy a ir a un domingo a ver si es cierto Entonces que bueno que no digo hoy porque hoy no hay papas con chorizo Entonces cuando usted no entiende algo usted lo malinterpreta Cuando usted no entiende algo usted duda que funcione Y lamentablemente cuando usted no entiende algo usted como seres humanos tendemos criticarlo o hablar en contra de algo que no entendemos Entonces yo quiero explicarle a usted este principio en la Biblia Yo quiero que usted entienda, diga conmigo entienda la generosidad Ok Usted sabe donde empieza la generosidad no empieza en la bolsa empieza aquí Le voy a explicar algunos no creen Ahí está el aceite, ahí está el aceite usted sabe que ungimos con aceite verdad que La generosidad empieza aquí cuando le aplicamos aceite para que se afloje la mano No se preocupen los de Monterrey no va a hablar de ustedes Porque aquí hay gente, aquí hay gente que no es de Monterrey y mire tiene problema con esto Y entonces esta mañana vamos a ungir el codo de todos ustedes para que cuando se trate de dar usted no le haga A ver, hágale así, yo quiero que, mire algunos batallan Algunos hasta batallan para levantar la mano, a ver hágale así, dígale a Dios Pon aceite en mi codo Para que cuando se trate de dar Mire, mire el que está a su lado, algunos ni siquiera lo pueden hacer Algunos hay que echarle aceite en todo Ok, entonces diga yo quiero que usted entienda esto de generosidad Y mire ahí en su bosquejo yo pongo la definición de entender Entender es conocer, es saber algo acerca de un tema, de un proceso o una situación A veces hay un tema que usted no entiende, puede ser un proceso o una situación Mire para que usted vea, cuantos de ustedes entienden todo como funciona una computadora Ok, cuantos de ustedes entienden todo como funciona su celular Algunos más lo saben prender Mire por ejemplo yo, yo tengo un celular Y la verdad que hay niños en la iglesia, hay jóvenes que saben más de lo que yo sé De como ser el celular Eso no significa que soy tonto, que soy ignorante Eso significa que ellos entienden un poquito más que yo ¿Verdad que sí? Para que usted no se me sienta mal porque usted está como yo Ok, entonces cuando usted no entiende algo Usted o lo malinterpreta, usted duda que funcione Entonces cuando usted llega a entender algo Usted va a entender algo de un tema, el proceso, una situación Generosidad, la definición de generosidad es la cualidad de ser amable Una persona generosa es una persona amable Por eso en Nueva Vida nosotros queremos gente amable Que cuando llegue alguien y se siente a un lado de usted Usted no lo mire como y este quien será Sino que usted con amabilidad le diga Bienvenido, que bueno que está en Nueva Vida hoy Así como Dios nos recibió y la gente nos ha recibido Que de gracia recibimos también nosotros De gracia damos amabilidad Mire sonríe el que está a su lado, sonríe el que está a su lado Que bueno que usted está sentado a un lado mío Dígale que bueno que usted está sentado Me da gusto que usted Ahora si es su esposa, su esposo con más ganas Debe decir que bueno que está sentado a un lado mío Amén Ahora si usted llegó enojado, enojada No solamente le vamos a echar aceite aquí Le vamos a echar aceite en todo Para que usted sea amable con su esposa y su esposo Era que si Y entonces generosidad es la cualidad de ser Que Y no ser O sea el que es egoísta batalla con ser generoso Pero el que es generoso deja de ser egoísta Y luego es la cualidad de ser generoso Y entonces mire lo que escribe Pablo aquí Dice Pablo 2 Corintios capítulo 8 Por favor mantenga su Biblia abierta Porque yo quiero que usted vea lo que Pablo dice aquí Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 4 dice Ahora hermanos queremos que se enteren Mire lo que dice quiero que, quiero que conozcan Quiero que sepan, quiero que se enteren De la gracia de Dios que ha dado, que ha dado a las iglesias de Macedonia Note dice que Dios le dio esta gracia a estas iglesias de Macedonia Y Pablo le está escribiendo a los Corintios Le dice yo quiero que ustedes entiendan Yo quiero que ustedes sepan Yo quiero que ustedes conozcan esta gracia Que Dios les dio a estas iglesias de Macedonia Y luego mire lo que dice el versículo 2 En medio de las pruebas más que En medio de las pruebas más difíciles Su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad Y dice el apóstol Yo soy testigo Mire lo que dice Yo soy testigo, soy testigo De que dieron espontáneamente Tanto como podían Y aún más de lo que podían Tanto dice que nos rogaban con insistencia Así como en Nueva Vida que me rogan con insistencia Dice rogaban con insistencia Que les concediéramos el privilegio de tomar parte En esta ayuda para los santos Ok para que usted vea esto Mire este mapa Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintio Cuando usted ve el mapa Cuando usted ve un mapa Corintio y las otras iglesias de Macedonia Estaban en Grecia Estaban en Grecia Y entonces Pablo le escribe a esta iglesia Esta epístola de Corintios Se la escribe y Pablo Escribe estos pasajes Estos dos, tres capítulos O todas las Para motivar a los de Corinto Para que ayudaran también con una ofrenda Los hermanos en Jerusalén Los judíos en Jerusalén Estaban pasando por mucha necesidad Había una hambruna Había necesidad Y entonces los judíos Habían enviado Habían dado el evangelio A los gentiles A los corintios A esto Y Pablo dice Si ellos nos dieron el evangelio Dios nos ha bendecido Ahora nuestros hermanos Están en necesidad Y entonces Pablo Manda levantar una ofrenda Para ayudar a los hermanos Que estaban en Jerusalén Y Pablo dice Que Berea Tesalónica Y no se ve la otra Felipo Esa era la región De Macedonia Entonces En el segundo viaje Misionero Pablo llegó a Felipo Se acuerda Capítulo 16 Cuando Pablo Está en la cárcel Cuando Pablo y Silas Están orando Y los presos Los oían Esa es la iglesia De Filipos Entonces Pablo Escribe la epístola A los filipenses La epístola A la tesalónica Y entonces Pablo Dice Yo quiero que ustedes Se den cuenta A los corintios De lo que Dios Hizo con estas iglesias En Macedonia Y entonces Allí en su bosquejo Déjeme explicarle La fórmula De Dios Cómo es que Dios Desarrolla Corazones generosos Esta es Esta es la fórmula De Dios Esta es la manera Que Dios Desarrolla Generosidad En nuestras vidas Y en nuestro corazón Ahora Cuando usted no entiende Una fórmula Se acuerda Cuando usted estaba En la escuela El maestro Explicaba la fórmula Y usted dice Ah híjole Será que funciona No Las fórmulas funcionan Déjeme explicárselo Las fórmulas funcionan Ahora De que usted No le entiende Es otro problema Pero una vez Entendiéndola Los mil La fórmula funciona Y entonces Esta es la fórmula Diga conmigo Gracia Gozo Amor Igual a que Ok Escúchelo Esta es la fórmula De Dios Diga conmigo Gracia Gozo Amor Y generosidad Ok Mire como Dios Desarrolla Gente generosa Lo primero Pablo les dice A los corintios Yo quiero que ustedes Vean Noten el versículo 1 Yo quiero que se enteren Yo quiero que ustedes Entiendan Yo quiero que ustedes Conozcan Como estas iglesias Llegaron a ser Gente Hermanos Generosos Pablo dice Por si ustedes No lo saben Estas tres iglesias Las iglesias De Macedonia Dios Les ha dado Una gracia Especial O sea Dios Encontraron Estas iglesias Encontraron El favor De Dios Mire Lo primero Que Dios Nos da A nosotros Es su salvación Y la Biblia Dice Que por Gracias Somos salvos No es donde Nosotros No es de parte O sea Que si usted Es salvo Usted fue salvo No porque usted Era un buen Angelito No porque usted Se sabía Todos los cantos Usted fue salvo Y yo fuimos salvos Porque todos Somos pecadores Y todos Necesitamos De la gracia Salvadora De Dios Habrá alguien En esta mañana Que haya experimentado El perdón La gracia De Dios El favor De Dios Ahora Cuando tú No entiendes La gracia De Dios Vas a batallar Con todo De la vida Cristiana Hay cristianos Que todavía Batallan En todo Muchas cosas Porque no han Entendido La gracia De Dios Pablo Escribe Y dice En una ocasión Pablo Escribe Y dice Crescan En el conocimiento Y en la gracia Del Señor Jesucristo Si tú vas a crecer Crece en el conocimiento De Cristo Crece en la gracia De Dios La gracia hermano Me hace entender A mí Que aunque yo era Un pecador Y aunque yo nací Pobre Y que no había Probabilidades Que yo fuera Que yo estuviera Aquí de pie Pero la gracia De Dios Hizo por ti Hizo por mí Lo que ni tu papá Ni lo que tu educación Ni tu apellido La gracia de Dios Viene y te levanta Te alcanza Y te levanta A niveles Que tú nunca Te imaginaste Que tu vida Podía ser Yo le doy Gracias a Dios Por la gracia Abundante De Dios La Biblia dice Que donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia De Dios Si Dios No hubiera tenido Gracia de ti Si Dios No hubiera tenido De ti misericordia Hermano Usted y yo Ya no estuviéramos Aquí Pero gracias A la gracia De Dios Que extendió Para con nosotros Entonces Dice Yo quiero que ustedes Se enteren Diga conmigo De la gracia de Dios Si tú llegas A entender La gracia de Dios Cambia todo Tu perspectiva De tu vida Porque tú Te das cuenta Que la gracia de Dios Abre puertas Cuando el hombre Cierra puertas Para ti La gracia Es el favor de Dios Tú te das cuenta Que aunque no existes Pobre La gracia de Dios Te bendice Porque la gracia De Dios Empieza En el alma En el espíritu Empieza a renovar Nuestra mente Y cuando la gracia De Dios Me transforma Me cambia Todo de mí Cambia alrededor Cambia mi manera De pensar Cambia mi manera De vivir Cambia mi manera De hablar Si yo era un drogadicto La gracia de Dios Rompe la drogadicción Si yo nací pobre La gracia de Dios Rompe la maldición De la pobreza Entonces Pablo quería Que ellos entendieran Que generosidad No empieza con dinero Generosidad empieza Con la gracia de Dios Y luego dice Yo quiero que ustedes A los corintios Se den cuenta Que estas iglesias No solamente Dios Les dio gracia Mire la fórmula de Dios Dice Versículo 2 En medio De pruebas Más difíciles En medio De las pruebas Más difíciles Su desbordante Alegría 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 Sabe que cuando Tú no entiendes La gracia de Dios Tampoco vas a entender El gozo de Dios ¿Cómo es posible Que estos hermanitos Estén pasando Por las pruebas Más difíciles De la vida Escuche Mire lo que dice aquí No dice Que ellos Experimentaron No dice Que ellos Tenían gozo Dice Que tenían gozo Que tenían alegría Que desbordaba Desbordante Sabe El salmista Dice Mi copa Rebosa Entonces Muchos de nosotros Dejamos Que los problemas De la vida Aopaquen El gozo De Dios De nosotros Yo sé Que usted Tiene problemas Yo también Tengo problemas Pero si la gracia De Dios Me alcanzó El gozo De Dios También está disponible Para mí Para ayudarme En mi vida No le hace Que tan difícil Sea el problema En mi vida Déjeme explicarle Déjeme Preguntarle Que es más difícil Hermano Perdonar pecados O ayudar Con los problemas Algunos no saben Que es más difícil Que Dios Me perdone De mis pecados O que Dios Me ayude A agarrar Un trabajo Que es más difícil Que Dios Cambie Todo mi entorno O que Dios Me ayude Con mis problemas Matrimoniales Es que nosotros Le ponemos Le ponemos Límites A Dios Es que Dios Me puede Perdonar Es que Dios Me perdonó Pero yo no creo Que Dios Me pueda ayudar Con mi matrimonio Es que yo no creo Que Dios Pueda trabajar En el corazón De mis hijos Y entonces Algunos de nosotros Tenemos problemas Financieros Y vivimos De cheque en cheque Ahora escúchelo Si la gracia De Dios Fue abundante Para darme Vida eterna Como Dios Tampoco con ellos Venará a mí Para que en esta tierra Yo tenga vida Y vida En abundancia Jesús dijo Yo he venido Para que ustedes Tengan vida Y la tengan En abundancia Pero escúchelo Lo que nosotros Permitimos Escúchelo Lo que nosotros Hacemos Viene un problema Viene una dificultad Y nosotros Entramos en inglés Decimos En un pity party Nos metemos En una fiesta De pobrecito yo Ay es que nadie Sabe mi problema Es cierto que yo No sé tu problema Pero Dios Es más grande Que tu problema Es cierto que tú Tienes problemas Difíciles Pero no creo Que tengas Al nivel De esta iglesia Que dice Que en las pruebas Más difíciles Desbordaba El gozo De Dios Porque el gozo De Dios No depende Si yo tengo Dinero en mi bolsa Mientras yo tenga Salvación La provisión De Dios Va a venir Porque él dice Busca primeramente El reino Del mío Y las demás Cosas vendrán Por añadidura Quizás ahorita Yo no tengo El carro Que necesito Pero por lo menos Ya tengo un carro Que puedo manejar Quizás no tengo La casa Que he soñado Pero gracias a Dios Tengo donde Acostarme Todas las noches Entiéndalo Entiéndalo La mayoría De nosotros Permitimos Que los problemas Opaquen Lo que Dios Ya ha hecho Por nosotros No entendemos La gracia de Dios Y cuando vienen Los problemas Y vienen las dificultades Lo primero Que cerramos Es nuestra gratitud Es nuestra alabanza Esta iglesia Desbordaba Desbordaba De alegría Desbordaba De gozo Tenían muchos problemas Pero los problemas De la vida No los movían A ellos Lo que ellos Estaban cimentados Es que ellos Entendían Que al Dios Al cual ellos Servían Para él No había Nada Imposible ¿Sabe por qué Lo invitamos A pasar al altar Cuando empezamos? ¿Por qué La Biblia dice Entra por esas puertas Y ven a los atrios De Dios Mi pregunta es ¿Cómo anda usted? Mano Yo oro Que nueva vida Desborde Yo oro Que nueva vida Desborde Yo oro Que nueva vida Desborde Del gozo De Dios Que de su boca Salga gratitud Vamos Abra su boca Abra su boca Abra su boca Levanta tus manos Levanta tus manos Ahora si tú Estás pasando Por problemas Difícil Ponte de pie Alaba a Dios Alaba a Dios Si Dios te ha dado Victoria Ponte de pie Toma un momento No dejes No dejes que tu problema No dejes que tu problema Te calle No dejes que tu dificultad Dios habita En medio De la alabanza Y entiéndelo Lo que el enemigo Va a querer Es que tú No entiendas El poder Del gozo De Dios Aleluya 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 Uh Jesus 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 Oh Jesus Oh Dios Perdóname por Cuántas veces Me he quejado Perdóname Cuántas veces Se me ha olvidado Lo que tú Ya hiciste Por mí Gracias Dios Por tu gracia Y gracias Porque el gozo Tuyo Es mi fortaleza Vamos aplauda A Dios De un grito De alabanza De júbilo Ahora Le puedo ser sincero Hermano ¿Sabe por qué Tengo que hacer eso? Porque algunos de ustedes Deja que tu problema Te cae Tus problemas Cambian tu estado De ánimo Y esta iglesia No le hace Que tan difícil Estaba No dejaba Porque El gozo De Dios La alegría Era des Bordante Dile el que está A tu lado No solamente Dios quiere que Entienda su gracia Dios quiere que Desbordes de su gozo Vamos dile Dios quiere que Desbordes de su gozo Tome su lugar Entonces diga conmigo Gracia Más que En inglés se dice Es más Plus Más Diga conmigo Gracia Más gozo Más que Ahí le va La Biblia dice Porque de tal manera Que el que Que el dio Entonces Diga conmigo Gracia Más gozo Más amor Igual a que Mire Cuando tu no entiendes La gracia de Dios Y cuando tu no entiendes El gozo de Dios Tampoco vas a tener Amor Y cuando tu no entiendes La fórmula de Dios Tu dudas Tu hablas En contra Tu malinterpretas El propósito De las ofrendas Pero cuando tu Entiendes La gracia De Dios Cuando tu Entiendes Que no teníamos Nada Y mira lo que Dios ha hecho Cuando tu entiendes Que cuando llegaste A Jesús Yo no sé Cómo tú llegaste Pero la gracia De Dios Te ha dado Te ha bendecido Más allá Y a pesar De que tú Y yo a veces Nos aguitamos Gracias a Dios Que Dios Nunca se deja agüitar Por nadie Dije Gracias a Dios Que Dios Nunca se deja agüitar Yo no sé usted Pero yo estoy agradecido Que Dios No es un Dios Que se agüita Cuando tú Andas aguitado Yo he andado Muchas veces aguitado Pero gracias a Dios Yo no sé Si usted entiende El predicador Nos dijo Hace dos semanas Que Dios No cambia Que Dios No cambia En él No hay sombra De variación A veces yo ando así A veces ando asá Pero Dios Siempre es el mismo Cuando yo entiendo La gracia de Dios Cuando yo entiendo La gracia de Dios Cuando yo entiendo Que la marihuana Realmente no me daba gozo Si no Dios Me dio el gozo De la vida Y cuando yo entiendo El amor de Dios ¿Sabe qué pasa hermano? Inmediatamente No tengo que echarle aceite Al codo Porque de mi corazón Hay agradecimiento Y entiendo El propósito De ser generoso Porque Dios Es un Dios generoso Y si Él es mi Padre Y yo soy su Hijo Yo voy a ser una persona Generosa Entonces ¿Por qué hay gente Que dice Ah para Fui a la iglesia Y lo que estaban Era pidiendo Que no entienden Generosidad Y usted que todavía Batalla con diezmar Y ofrendar ¿Sabe por qué? Porque no he entendido La fórmula de Dios Entendiendo la fórmula De Dios ¿Cuál es? Gracia Más gozo Más amor Igual a Ok Entonces Pablo Les dice Número dos Allí en su bosquejo Un modelo Para seguir Un modelo Para seguir Pablo les está Escribiendo a los corintios ¿Sabe por qué Le está escribiendo A los corintios? Porque los corintios Hermano Tenían Más posibilidades Tenían más recursos Estaban un poquito Mejor Monetariamente Tenían mejores Casas Y luego Pablo Dice Estos hermanos No solamente Tenían pruebas Difíciles Desbordaron Con alegría Miren lo que dice Y en su Extrema Pobreza Diga conmigo Extrema Pobreza ¿Quién de ustedes Hermano Nació en pobreza? No le de pena Ok Como la mayoría De ustedes No está levantando Ofrenda Hermano Traiga de una vez Para levantar La ofrenda Para descubrir La vida Con todos los ricos Que no levantaron La mano A ver ¿Cuántos de ustedes Nacieron en pobreza? Hermano Mire ya levantaron Más la mano La semana pasada Mi esposa Yo estábamos En Costa Rica Y el pastor Nos dijo Yo era tan pobre Que cuando los pobres Nos venían Vení Dijo Mira ahí vienen Los pobres Esta iglesia De Macedonia Dice Pablo Mire lo que dice No solamente Tenían pruebas Difíciles Pero no dejaban Que sus pruebas Los detenían Porque el gozo De Dios Los desborda Dice que eran Extremamente Pobres A la otra Que usted Se ande quejando Es que no tengo Hay gente Que no tiene A la otra Es que no tengo Mi casa No tengo Mis papeles Hay gente Que apenas Está viniendo Hermano Y usted Ya está acá No me oyó Hay gente Que ya los agarró La migración Y usted Y usted Ya está acá Es que si Obama Es que No, no, no Se preocupe Dios es el que Lo ha bendecido Dios es el que Hasta aquí Lo ha cuidado Y Dios le va A seguir cuidando Dice Mire el modelo Mire Oh señor Mire dice En su extrema Pobreza Abundaron En rica Generosidad Como Este es un Contraste Esta La mente Mía No entiende Como esta Iglesia Eran Extremadamente Pobres Pero por el otro Dado Eran Ricamente Por qué Porque entendieron La fórmula De Dios Gracia Más Gozo Más amor Igual a Generosidad Así como Ellos no se Dejaron llevar Por sus pruebas Sino que se Dejaron llevar Por el El gozo La alegría De Dios Ellos No vieron Su pobreza Como una excusa De no darle A Dios Y que lo que Pensamos Es que no Tengo Es que no Puedo Ellos no Pensaron Así Mire Eran Extremadamente Pobres Pero eran Ricos En Generosidad Cómo es Posible Que tú Puedes Ser Extremadamente Pobre Pero eres Extremadamente Rico En Generosidad Porque entiendes La fórmula De Dios Tú Entiendes Que si Tienes Poquito Es porque Dios te lo Ha dado Y de ese Poquito Es lo que Le puedes Dar a Dios Dios Nunca te va A pedir Algo Que él No te Haya Dado Entonces Tú tienes Algo Dios Te ha Bendecido Dios Me ha Bendecido Entonces En vez De Poner Escusas Que no Tengo Es que No Puedo Mire Mire No No Si tienes El problema Es que Está aquí Que hay Que echarle Aceite Hay que Echarle Aceite Que usted Va Practicando Que vaya Practicando Porque cuando Tú entiendes La fórmula De Dios Tu vida Se convertirá En un modelo En una inspiración Para otros Para ser Generoso Pablo Pablo Dice Mire El modelo Pablo Dice Soy Testigo De que Dieron Espontáneamente Tanto Como Podían Y Aún Más De Lo Que Podían Tenían Un dólar Hermano Tenían Un dólar Ya no Tenían Más Pero Lo poquito Más Que Tenían Dieron Aún Más Dice Y tanto Era Que Entendían Esta Gracia Dice Que Nos Rogaban Con Insistencia Que Les Concediéramos El privilegio De Participar En Esta Ofrenda Sabe Por qué Porque Ellos Entendían Que El que Siembra Ellos Entendían La Fórmula De Dios Y Entonces Allí En su Bosquejo Como Damos Como Damos Es Más Importante De Lo Que Damos Como Damos Es Más Importante De Lo Que Damos Diga Conmigo Como Yo Doy Diga Conmigo Como Yo Doy Es Más Importante De Lo Que Doy Mire Ahorita Pasó La Ofrenda Ahorita Pasó La Ofrenda Si Verá Cuántos Ustedes Saben Que El Señor Estaba Ahí Un Lado Suyo Viendo A ver Cómo Daba Usted En A qué hora Estaba Mire Los Ojos De Dios Lo Están Viendo Pero Cuántos De Ustedes Le Gustaría Que Cuando Vamos Pasando La Ofrenda Que Yo Vaya Caminando Con El Ofrendero A Cuántos Le Gustaría Que Lo Hiciera Para Hacerlo Ahorita Lo Primero Que Se Trae El Pastor Mire Hermano Es Que Usted No Ofrenda Para Mí Porque Yo No Lo Cambio A Usted Pero El Que Lo Bendice Es Dios Mire Por Que Le Digo Esto Diga Conmigo Como Yo Doy Es Más Importante De Lo Que Doy Mire Lo Que Dice La Biblia Marcos Capítulo 12 Jesús Se Sentó Frente Al Lugar Donde Se Depositaban Las Mire Jesús Había Un Ofrendero Había Un Ofrendero Y Jesús Se Sentó Ahí Y Ahí Estaba Y Estaba Pasando La Gente Y Jesús Viendo Mire Jesús No Estaba Viendo Así Sabe Que Estaba Viendo Jesús Estaba Viendo Aquí Y Acá Porque Antes De Que Él Vea Lo Que Tú Depositas Él Ve Tu Actitud Él Ve Tu Corazón Como Tú Lo Das Y Dice Jesús Se Sentó Frente Al Lugar Donde Se Estaban Depositando Las Ofrendas Y Estuvo Observando Cómo Mire Estuvo Observando Cómo La Gente Echaba En Las Alcancías Del Templo Y Luego Mire Lo Que Dice Muchos Ricos Echaban Grandes Cantidades Pero Una Viuda Pobre Llegó Y Echó Dos Moneditas De Muy Poco Valor Jesús Llamó A Sus Discípulos Y Les Dijo Les Aseguro Que Esta Viuda Pobre Ha Echado En El Tesoro Más Que Todos Los Demás Estos Dieron De Los Que Le Sobraban Pero Ella De Su Pobreza Echó Todo Lo Que Tenía Todo Su Sostento Usted Que Cree Que Tipo De Gente Queremos En La Iglesia Pobre O Rica No Queremos Gente Pobre Ni Rica Queremos Gente Generosa La Hermana Está Despierta Entendió La Fórmula De Dios Porque Tú Puedes Ser Rico Puedes Ser Tacaño Tú Puedes Ser Pobre Y También Ser Tacaño Pero Cuando Tú Entiendes La Fórmula De Dios Tú No Puedes Ser Tacaño Cuando Tú Entiendes La Fórmula De Dios Tú Te Conviertes En Una Persona En Un Cristiano En Un Hijo De Dios Generoso Entonces Lo Que Como Tú Das Es Más Importante De Lo Que Das Ahora Tampoco No Se Vaya Con Esto Bueno El Pastor Dijo Que Como Yo Daba Yo Voy A Dar Con Alegría Pero Voy A Dar Un Dólar Me Está Oyendo Si Porque Algunos Se Agarran De Todo Ay Gloria a Dios Aquí Está Mi Peceta Hermano Dios Lo Bendiga Gloria a Dios Y Dios Te Ha Bendecido Si Porque Algunos Se Agarran De Cualquiera Pase El Pastor Delante De Mi Aquí Está Mi Penny Me Está Oyendo Si Porque Algunos Se Van Agarrar De Lo Que Quiera Para Darle Menos A Dios Y No Se Trata De Dar Menos Se Trata De Dar Porque Dios Da Más Y Mejor Y A La Medida Que Dios Nos Da Nosotros Le Correspondemos A Él Si Lo Cree Denle Un aplauso A Dios Si No Porque Tengo Mucho Hermano Si No Aprendí A Dar Porque Sé Lo Que No Es Tener Nada Mire Algunos De Ustedes Tienen Cinco Diez Años Aquí Pero Déme Explicarle Porque Yo Sigo De Pastor De Esta Iglesia Sigo Porque Aquí Hay Gente Generosa Aquí Hay Gente Que Sin Tener Nada Con Ganar Mínimo Se Atrevieron A Creerme A A Como Pastor Hermano Un Día Vamos A Construir Algo Más Un Día Vamos A Comprar Pantallas Un Día Vamos A Comprar Y Sabe Que Hermano Con Los Que Habíamos Hace Mucho Hace Mucho Los Poquitos Que Habíamos Empezamos A Desarrollar Gente Generosa Algunos De Ustedes No Estaban Aquí Algunos Hermanos Nos Tocó Levantarnos A Las Tres Cuatro De La Semana Ahora Prender La Barcoyera Para Vender Platillos Porque Teníamos Que Pagar Algunos Sabe Que Aquí En Nueva Vida Gracias A Dios No Vendemos Tamales Gracias A Dios Yo No Sé Cuántos Ustedes Ya Tienen Tiempo Que Ven Gracias A Dios Que No Se Venden Tamales Gracias A Dios Que No Vendemos Pollo Porque Los Que Teníamos Que Comprar El Pollo Y Luego Teníamos Que Volver A Comprar Yo compraba Dos Tres Libras De Pollo Ahí Tenía Que Estar Que Milton No Está Como No Llegó Milton Para Ayudarme A Cortar El Pollo Y Entonces Nos Tocaba Cinco A Siete Asar La Carne Y Luego Los Que No Venían También Eran Beneficiados Por Los Que Se Levantaron Temprano Y Luego Eran Las Mismas Hermanas Que Hacían El Arroz Eran Las Mismas Que Hacían Los Frijol Eran Las Mismas Que Apoyaban Y Hay Unas Que Entonces Dios Me Dijo Mira Corta Toda Actividad De Pollo Corta Todo Le dije Señor Es Que Hermana Mari Fueron Las Primeras Gracias Pastor Gracias Nunca Había Visto Tan Hermanas Tan Desbordantemente Alegres Los Muchachos Que Asaban Carne Hermano Apestábamos A pollo A humo Yo Me Acuerdo Que Yo Veía Cómo Cortaban Y Hacían Esto Yo Dije Yo Un Día Lo Voy A Hacer Solo Yo Me Acuerdo Yo Me Acuerdo Yo Nunca Había Aprendido La Barbacoyera Y compré Una Y la Teníamos Y dije Fina Corta El Pollo Yo Lo Voy A Asar Era Un 4 De Julio No Se Que Era Yo Nunca Lo Había Hecho Y Puse Ahí El Carbón Y Le Eché El Líquido Usted Sabe Eche Eso Y De repente Le hice Así Aventé La Mecha Creo Que Ahí Se me empezó Caer El Cabello Hermano Esa Cosa Dije Señor Ya Agarré El Mensaje Ya Agarré El Mensaje Por Las Buenas Sabe Cómo Hemos Hecho Todo Y Sabe Cómo Se Va A Construir Lo Demás Con Gente Que Ha Entendido Generosidad Yo No Si Usted Pero Yo Estoy Agradecido Porque Cuando Viga El Cielo No Va A Estar Una Pierna De Pollo Y Hermana Usted Es La Que Vendió Pollo No Va Estar Un Tamal De Oro Aquí Está El Tamal Usted Vendió Más Tamales Si No En El Cielo Tú Vas A Ser Recompensado Porque Aquí En La Tierra Empezaste A Hacer Tesoros En El Cielo Entonces Aprendimos A Dar No Porque Tenemos A Aprendimos A Dar Porque Sabemos Lo Que No Es Tener Nada Oh Señor Ayúdame Entonces Déjeme Terminar Déjeme Damos Como Damos Ahí En Su Bosque Como Dar Segunda De Corintios 9 7 Dice Cada Uno Debe De Dar Según Lo Haya Decidido En Su Corazón No De Qué No De Mala Gana Ni Por Porque Dios Ama Al Que Da Entonces Si Usted Hermano Se Siente Obligado Si Usted Va A Dar Con Mala Gana Sabe Que No De Porque Dios No Recibe Dios Ama Al Que Da Con Alegría Dije Dios Ama Al Que Da Con Alegría Usted Cree Que Cuando Dios Le Da Dios Le Da Con Tristeza No Cuando Dios Da Dios Da A Manos Llena Y Dios Da Con Alegría Entonces Si Dios Me Da Con Alegría Yo También Debo De Darle A Mi Dios Con Alegría Con Una sonrisa Señor Gracias Entonces Cómo Debo De Dar Diga Conmigo Con Alegría No De Mala Gana Ni Por Obligación Número Dos Cuando Debo De Dar Cuando Dar Primero De Corintios 16 2 Dice El Primer Día De La Semana Diga Conmigo El Primer Día De La Semana Que Es Ahora Hoy Es El Primer Día De La Semana Cada Uno De Ustedes Dice Aparte Y Guarde Algún Dinero Dice Mire A La Medida Que Dios Te Bendice Tú Aparta Cada Semana Una Ofrenda Para Dios Hoy Es El Primer Día De La Semana Usted Ya Pasamos La Ofrenda Entonces Cuando Usted Reciba Su Cheque Aparte El Diezmo Y Dígale Dios Estas Ofrendas Yo Te Voy A Dar Número Tres Por Qué Debo De Dar Por Qué Debo Dar Por Segunda De Corintios 9 10 Dice El Que Suple Semía Al Que Siembra También Le Suplirá Para Pan Para Que Coma Aumentará Los Cautivos Y Hará Que Ustedes Produzcan Una Abundencia Cosecha De Justicia Por Qué Damos Dice Aquí Que Dios Da Semía Dice Aquí Que Dios Da Semía Entonces Yo Doy Porque Dios Me Da A A A Yo No Le Puedo Dar A Dios Si Él No Él Me Ha Dado Y Cuando Dios Me Pide Es Que Primero Él Me Ha Dado La Semilla Y Mientras Dios Me Siga Dando Semilla Y Mientras Yo Siga Sembrando Mientras Más Siembro Mientras Más Siembro Mientras Menos Siembro Mi Pregunta Es Qué Quiere Hacer Usted Cosechar Menos O Cosechar Más Este Es El Año De Más Entonces Significa Que Dios Nos Va Dar Más Semilla Para Que Nosotros Demos Porque Cuando Él Nos Da Y Nos Damos Él Nos Va A Seguir Dando Por Último Dónde Debo De Dar Dónde Dónde Diga Conmigo Dónde Deuteronomio Dice Así Tres Veces Al Año Todos Tus Varones Se Presentarán Ante El Señor Tu Dios En El Lugar Que Él Elija Para Celebrar Las Fiestas De Los Panes Sin Nevaduras De Las Semanas De Las Enramadas Y Luego Lo Que Dice Aquí Léalo Nadie Se Presentará Ante El Señor Cada Uno Llevará Ofrendas Según Lo Haya Bendecido El Señor Tu Dios Entonces Dice Dios Tres Veces Al Año Ustedes Me Van A Celebrar Pero No Lleves Tu Ofrenda A Cualquier Lugar Trae Tu Ofrenda Al Templo Al Tabernáculo Al Lugar Donde Yo He Escogido Entonces Cuando Nosotros Traemos Nuestras Ofrendas Debemos De Traerla A La Casa De Dios Donde Nosotros Estamos Siendo Alimentados Espiritualmente Está Siendo Alimentado Usted Espiritualmente Aquí Nueva Vida Está A A A Dios Porque Dios A Través De Nueva Vida Ha Sido De Bendición Para Usted Entonces Donde Usted Debe Traer Sus Diez Mose Ofrenda Aquí A Nueva Vida No Lo Lleve A Javibura Ahí Está El Budote No Se Lo Lleve Ahí Tráigalo A Dios Y Luego Dice Dios Nunca Te Presentes Con Las Manos Vacías Cada Uno Según Dios Te Haya Prosperado Tú Le Traes Una Ofrenda Dios Entonces Yo quiero Terminar Diciéndole Usted Y Yo Nunca 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 Diga Conmigo Nunca Nunca Le vamos A ganar A Dios Léalo Nunca Dile El que Está A su Lado Hermano No Le Hace Cuánto Diste Ahorita No Le Hace Cuánto Vas A dar En El Futuro Tú Nunca Le Vas A ganar A Dios Segunda De Corintios 9 6 Dice Recuerden Esto El Que Siembre Escasamente Escasamente Cosechará Y el Que Siembre En Abundancia En Abundancia Lucas 6 38 Den Den Y Se les Dará Se les Echará En el Regazo Una Medida Llena Apretada Sacudida Desbordante Porque Con la Medida Que Miden A Otros Se Les Medirá Usted En Otras Palabras A La Medida Que Tú Das Es Como Tú Recibes Oye Ahora Déjeme Terminar Déjeme Terminar Yo traigo Nomás Me falta Un dólar Si alguno Usted Trae Un dólar Yo traigo Uno De A Cien Yo Tengo Uno De Cincuenta Yo Tengo Uno De Veinte Uno De Dios Uno De Cinco Déjeme Preguntarle De Estos Cuál Es El Más Grande Que Yo Le Puedo Presentar A Dios No Conteste Yo Quiero Que Piense Yo Quiero Que Usted Cuenta Veinte Diez Cinco Cuál Es El Más Grande Que Yo Le Puedo Presentar A Dios Le Puedo Retar Es Cierto Que Damos Dinero El De Cien No Es Lo Más Grande Que Yo Le Puedo Dar A Dios El De Cincuenta No Es Tampoco La Pastora Nos Ha Estado Retando Yo Ni El De Cinco Es El Más Grande Sabe La Ofrenda Más Grande Que Usted Le Puede Dar A Dios Se Lo Voy a Explicar Romanos 12 1 Léalo Miren Lo Que Dice Romanos Léalo Léalo Por lo Tanto Hermanos Tomando En Cuenta La Misericordia De Dios Les Ruego Que Cada Uno De Quien Quien Eso Significa Tú Que Estás Allí Por Primera Vez Dice Que Cada Uno De Ustedes En Adoración Espiritual Ofrezcan Su Cuerpo Como Un Sacrificio Vivo Santo Entonces Esto No Es lo Más Grande Que Yo Le Puedo Dar A Dios Lo Más Grande Es Que Cuando Yo Escuché En El Antiguo Testamento Los Judíos Traían Un Animal Y Se Lo Presentaban A Dios Sabe Que Era El Animal Hermano Era Un Animal Diga Conmigo Vivo Y Luego Es Animal Que Hacían Lo Mataban Dios Quiere Que Así Como Traían En A ese Animal Vivo Dios Quiere Que Tú Estés Vivito Porque A veces Tú Cantas Y Tú Adoras Pero Tu Adoración Está Muerta Tu Adoración Tus Problemas Han Opacado Y No Hay Desbordante Gozo Y No Hay Porque Tú Has Dejado Que Tu Problema Que Tu Situación Te Detenga Para Ofrecerle A Dios Un Sacrificio Vivo Santo Y Agradable Mi Pregunta Es Ahorita Que Estabas Cantando Tu Adoración Fue Agradable A Dios Tú Crees Que Dios Se Alegró Dijo Wow Mira Como Este Me Está Alabando Ahorita Que Estábamos Adorando Te Tuvieron Que Decir Que Levantara Tus Manos O Tú Viniste Y Dijiste Señor Tú Has Sido Tan Bueno Conmigo No Le Hace Que Nadie Me Invite No Le Hace Que Ni El Pastor Ni Milton Yo Voy A Pasar Al Altar Porque He Entendido Que La Gracia He Entendido Que El Gozo Tuyo He Entendido Que Tú Me Amas Y Aunque Nadie Pase Al Altar Yo Soy Una Person Agradecida Aquí En Nueva Vida Tú Me Has Bendecido Yo Quiero Seguir Siendo Una Persona Generosa Y Es Cierto Que Te Voy A Dar Mi Ofrenda Pero Antes De Mi Ofrenda Yo Quiero Ser El Ofrendarte Ahora Déjame Explicarle Por qué Déjame Explicarle Por qué Tú Nunca Serás Generoso Si Tú No Eres Un Adorador El Que Es Adorador Hermano Se Sabe Hay Algunos De Ustedes Que Vienen Y Nunca Se Conectan Con La Presencia De Dios Sabe Por qué Porque No Eres Un Adorador Y Cuando Viene La Ofrenda Batallas Porque No Has Entendido La Fórmula De Dios Entonces Yo Quiero Suplicarte Yo Quiero Suplicarte Por Favor Entiende La Generosidad Porque Cuando Tú Le Entiendes Tu Vida Va Ser La Que Va Ser Agradecidos Por La Grasa Que Dios Te Ha Extendido Entonces Si Tú Le Has Entendido No Le Hace Cuál Es Tu Problema Tú Yo Te Voy A Invitar Que Rápido Pases Al Altar Y Vengas A Adorar A Dios Junto Con Nosotros Ven Si Tú Has Entendido La Gracia Tú Estás Contento Tú Es Agradecido Con Dios Ahora Si Tú Tienes Un Problema Tú Eres Tú Dios Eres Tú Ven Acércate Acércate A lo mejor Tú viniste Con un Problema Esta Mañana Tú Tienes Una Dificultad No Dejes Que Tu Problema Te Detenga Adora Dios Abre Tu Boca 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 Por Favor Entiende Los Principios De Genera